¡A qué sabe Medellín! Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, el loco, y nos encontramos desde mi comuna 9, en pleno parque de La Milagrosa. Señoras y señores, ¿a qué sabe Medellín? Sabe arepa de chócolo, y la mejor arepa de chócolo es la de don Luis Alberto Álvarez. Luis Alberto, ¿cómo te va? Muy bien, señores, ¿y usted cómo le ha ido? Excelente y mejorando. ¿Cómo es que alguien que llega del mundo equino de los caballos termina haciendo arepa de chócolo? Señor, la verdad que cuando uno en la vida tiene que aprender a hacer de todo. Yo trabajé por ahí 10, de 10 a 12 años con caballos en Río Negro. Luego hace por ahí 3 meses dejé los caballos y me vine para acá para Medellín y me metí en este cuento. Me decías de la preparación que es inmediata, ¿cierto? Esto lo haces hace instantes. Sí, señor. Esto la verdad es que lo consigo inmediatamente que llego con él de donde lo compro. Llego, lo preparo y me pongo en el cuento a hacer mis arepitas para darle a la gente que les gusta mucho. Oíme, entonces estas son las arepas milagrosas, las arepas milagrosas de la milagrosa. Las arepas milagrosas de la milagrosa del tío, porque así es el letrero de las arepas. Las arepas de chócolo y chorices del tío. ¿Cómo es un día tuyo a un día normal, una jornada habitual de trabajo, apreciado Luis Alberto? No, esto no puede decir uno cuánto es la plata que uno se gana, porque una vez se le va bien, otra vez esos tiempos están fríos. No dejan a uno trabajar en forma, entonces las ventas son pocas cuando está haciendo invierno. Las arepas del tío, señoras y señores, en pleno parque de la milagrosa en mi comuna 9. ¿Anto a la gente para que te consuma ometido? No, bienvenidos. Cuando les provoque una arepita, si les provoca que yo con mucho gusto se las preparo para que se lleven el gusto de probarme la arepa de chócolo. Señoras y señores, esto es a qué sabe Medellín, los cadíos queridos. También vendo chorizos con arepa y papa, todavía no los he sacado, porque como estoy haciendo las arepas, todavía no he sacado los chorizos, pero ahí los tengo en la neverita. Seguiremos recorriendo más localidades contándoles lo mejor de a qué sabe Medellín. Medellín sabe arepita de chócolo. Chao, chao.